buenos días vamos a por otro día de yoga por la mañana hoy empezaremos directamente sobre la postura de la mesa colocando como bien sabemos los hombros encima de las muñecas y las caderas encima de las rodillas apretando abdomen y desde aquí inhala para abrir el pecho mira hacia arriba y exhala redondeando mirando entre las piernas inhala el abdomen baja la cabeza sube exhala redondea la espalda inhala abre pecho una última vez y exhala redondea desde aquí vuelve a una posición neutra inhala lleva la rodilla derecha a la nariz luego hacia el lado izquierdo y hacia detrás haciendo un gran círculo rodilla nariz ábrela hacia el lado y vuelve una vez más rodilla nariz ábrela y coloca el pie allí de manera que el tobillo derecho el talón quede en línea con la rodilla la mano derecha va a ir a buscar el muslo abriendo hacia un lado y miramos hacia delante exhala vuelve al centro manos a la esterilla volvemos a la postura de la mesa inhala inhala para abrir el pecho postura de la boca y exhala redondea postura del gato inhala abre pecho vaca exhala redondea gato vuelve a la postura de la mesa y esta vez al inhala las lleva la rodilla izquierda a la nariz ábrela hacia el lado y llévala hacia detrás un gran círculo que se repite dos veces más inhala al lado y hacia detrás y una última vez y esta vez baja el talón talón izquierdo en línea con la rodilla derecha con la mano izquierda busca el interior del muslo y separa lo de ti mira hacia delante y exhala baja toca con los deditos de los pies y siéntate en tus talones lleva las manos hacia ti y entrelaza los dedos desde aquí a círculos con tus dedos de manera que empieces a calentar un poco las muñecas a veces al hacer el perro boca abajo pueden doler las muñecas así que este es un buen ejercicio para que entren en calor y al tener los pies así también estamos empezando a estirarlos y empezando a relajar un poco la tensión entre ellos con las manos con las manos bien abiertas haz que los deditos miren hacia ti y nada hacia adelante y al exhalar lleva las caderas hacia detrás un poquito hasta que notes el estiramiento y y nada vuelve seguimos estirando muñecas y exhala hacia detrás hasta que notes el estiramiento y nada vuelve una vez más y exhala hacia detrás relaja las manos relaja las manos y llévalas hacia el inicio de la esterilla toca con los deditos de los pies la esterilla y eleva caderas buscando el perro boca abajo el primer perro boca abajo del día empezamos a doblar una rodilla y después la otra doblamos derecha y izquierda derecha izquierda y nos quedamos levantamos los deditos del pie izquierdo y con los deditos los colocamos detrás del talón derecho y empujamos el talón derecho a la tierra sintiendo el estiramiento en los gemelos y en la parte posterior de la pierna relaja vuelve alarga la pierna izquierda dobla rodilla derecha y eleva los deditos del pie derecho colocándolos por detrás del talón izquierdo bájalo hacia la tierra desde aquí alarga bien las manos y lleva los pies un paso hacia adelante al inhalar levanta la mano derecha del suelo y quizás ves a buscar la pierna contraria la rodilla un poquito hacia abajo o quizás encuentras tu tobillo empezando con una torsión suave de columna y vuelve al centro eleva la mano izquierda y va a buscar la pierna contraria mira por debajo de tu brazo derecho dándole una torsión hacia el otro lado volvemos al perro boca abajo y desde aquí inhala eleva la pierna derecha hacia arriba y al exhalar lleva la rodilla hacia la nariz inhala eleva y exhala esta vez lleva el pie entre tus manos mira hacia adelante asegúrate de que la rodilla y el talón están en línea y al inhalar eleva los brazos encontrando un lanche alto exhala lleva las manos hacia adelante creando una línea con todo tu cuerpo inhala sube exhala hacia adelante inhala sube exhala hacia adelante y desde aquí lleva el pie izquierdo hacia adelante encontrando la postura de la silla lleva las manos al pecho respira aquí y al exhalar lleva el codo izquierdo por fuera de la pierna derecha en una torsión respira profundo y échale un vistazo a tus piernas mirando que las rodillas estén en línea inhala eleva los brazos encuentra tu silla eleva el pie izquierdo y llévalo hacia detrás manos a la esterilla pie derecho busca el pie izquierdo y encontramos la plancha dobla las rodillas pecho barbilla inhala hacia adelante y hacia arriba encontrando una cobra y al exhalar buscamos el perro boca abajo inhala la pierna izquierda sube exhala rodilla nariz inhala la pierna izquierda al cielo y exhala pie entre las manos busca tu lanche busca el alineamiento y al inhalar eleva los brazos exhala lleva las manos hacia delante alargando todo tu cuerpo inhala sube exhala manos hacia delante inhala sube exhala manos hacia delante busca la fuerza la pierna izquierda y lleva el pie derecho hacia delante también buscando la postura de la silla manos al pecho y inspira aquí y exhala inhala de nuevo y exhala torsión hacia el lado izquierdo buscando que las manos vengan al pecho mirando hacia arriba las rodillas siguen en línea y exhala desde aquí vuelve a la silla busca la fuerza en la pierna izquierda y lleva la derecha hacia detrás manos a la esterilla pierna izquierda hacia detrás encontramos la plancha bajamos rodillas pecho y barbilla y inhala abre postura de la cobra y exhala postura del niño nos quedamos lleva las manos hacia detrás y balancea caderas de lado a lado con la siguiente inhalación ve subiendo lleva las manos al pecho y cierra los ojos alarga la espalda y busca que tu respiración vuelva a un ritmo normal inhalando por la nariz y exhalando por la nariz inhalando por la nariz de nuevo y exhalando esta vez por la boca y exhala y exhala preparado para afrontar el nuevo día lleva las manos juntas al espacio entre las cejas el tercer ojo el centro de la intuición y deja que la intuición guíe este día de hoy exhala namaste namaste y exhala y exhala